¡Suscríbete al canal! También hay nuevas capturas, nuevas imágenes en alta definición de este grandísimo juego que vamos a ver en este vídeo. Recomiendo que si eres nuevo en el canal te suscribas, pero si eres de la vieja escuela le des un buen like al vídeo porque este gran videojuego como es Dragon Ball Z Kakarot es el videojuego perfecto de Dragon Ball. Contiene partes de gráficas de FighterZ, partes de mecánicas de Xenoverse 2 y es por eso que estoy muy feliz de enseñar este gran título, este gran videojuego en el canal. Bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Bien Saiyans, antes de nada deciros que estas imágenes son pertenecientes del nuevo videojuego Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Project Z. Estas imágenes realmente son del juego y dan una especie de vida al videojuego de Dragon Ball anunciado recientemente. Un videojuego grande, consistente, moderno, nuevo, con nuevas mecánicas, un RPG abierto, con niveles de personajes, con habilidades, con farmeo, con misiones secundarias, misiones principales. El juego más amplio de Dragon Ball. Y esto se debe a Dragon Ball Xenoverse, a Dragon Ball FighterZ, a todos estos juegos de Dragon Ball que han colaborado positivamente en lo que viene siendo este gran videojuego como es el Dragon Ball Project Z, Dragon Ball Z Kakarot. El lanzamiento del juego va a ser a principios de 2020, early 2020, pero no sabemos si la fecha es alta, exacta. Se está empezando a filtrar la fecha, pero no se sabe aún qué fecha va a tener. Este videojuegoplay está jugado en la Xbox, al parecer. El juego se ve espectacular, como veis ahí a Goku yendo por el mundo con su vida y su barra de nivel, el minimapa arriba, que realmente es brutal. Luego tenemos a Goku lanzando un Kamehameha. Lo que más me gusta es el nivel de Goku, que lo pueda subir de nivel, darle habilidad, que los enemigos tengan también un nivel. Eso es realmente increíble. Esto es cuando pescamos el pez que acabamos de ganar. Se puede pescar con Goku para hacer comida, para regenerarse. Realmente es brutal. Por cierto, me he cortado el pelo. Pero aquí tenemos el mapa. El mapa, la imagen se pasa rápido, pero fijaros, Orange City, la casa de Goku, la Kamehameha. El mapa realmente es brutal. Ahora explicaré lo del mapa. Aquí tenéis a Raditz y a Goku. Gráficas increíbles. Te hace, como dice Akita Toriyama, volver a la serie. Gráficas realmente brutales. Aquí tenemos a Raditz lanzando una habilidad. Y lo que estaba diciendo del mapa, ¿no? El mapa realmente es una barbaridad. Una auténtica locura. A mí me ha encantado. Un mundo abierto realmente increíble. Me recuerda al Budokai 3 y Tengkaichi. Lo dije en el vídeo de ayer, ¿no? En el gameplay de ayer. Y estas son las imágenes nuevas que han salido acerca de este gran videojuego. Dragon Ball Z Kakarot. Tenéis a Freezer ahí con cara de loco. Se supone, ¿vale? La nueva información es que se supone que mañana Anko Bandai hará un directo y volverá a enseñar un gameplay de este videojuego, ¿vale? No se sabe al 100%, pero al parecer va a lanzar un gameplay de este videojuego. Y no se sabe aún la fecha de lanzamiento, pero se especula que sobre enero o febrero podría salir este gran videojuego que faltan los retoques finales. Pulirlo finalmente, ¿no? Bueno, mi opinión, este juego me ha gustado. Y después de verlo todo, creo que un Dragon Ball Xenoverse 3 por ahora no va a salir, ¿eh? Al menos por ahora. Si no sale ahora y sale el año que viene, en 2020 a finales o para 2021, yo estaría conforme. Aún queda información del Xenoverse 2, del FighterZ, los DLCs, para que vosotros sepáis, ¿vale? Para que la gente esté informada de los DLCs. Lo diremos durante esta semana si es que sale algo nuevo. Pero ahora mismo este juego nos tiene hypeados a todos. Y es por eso que pido, por favor, un buen like para este video y para este gran videojuego que vamos a tener por primera vez en el canal. Con lista de reproducción ordenada de misiones secundarias, de misiones principales y lista especial de misiones y tutoriales, ¿vale? Que va a ser realmente increíble. Me gustaría decir que también estamos en el canal secundario y en el canal de Twitch. Ambos están en la descripción. Me podéis seguir para jugar a otro tipo de videojuego que no sea Dragon Ball. Y aquí os voy a dejar, espero que os hayan gustado las imágenes. Con cualquier novedad vamos a estar en el canal, como siempre, trayendo la información más real, más verdadera y mejor que pueda traer de Dragon Ball. Y nos vemos en el siguiente video. Deja tu like, compañero. Y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.